¿Y cómo se te ocurrió la idea, Sebastián? Estaba en un viaje con mi grupo de amigos de toda la vida y fue muy raro, pero íbamos a Mazunte. Y entonces íbamos en este road trip de amigos y uno de ellos estaba muy necio con... ¿Con alcohol o sin alcohol? Sin alcohol, porque veníamos manejando, apenas íbamos para allá. Y estaban diciendo y nos decía, oigan, es que, a ver, vamos a ir a Mazunte y esta playa es medio hippie y entonces las mujeres van a ser muy diferentes. Tenemos que abrir nuestra perspectiva y tenemos que ser más proactivos y la regla de los tres segundos. Yo, ¿cuál regla de los tres segundos? Sí, es que una mujer, en cuanto te vea los ojos, tienes tres segundos para hacerle el approach porque si no empiezas a perder el valor. Y entonces, una cantidad de cosas así que dije, ¿qué está pasando? Lo conozco toda la vida. Y lo que terminó pasando es que llegamos a esa playa y no agarramos ni un resfriado. Y entonces nos dimos cuenta que había fallas en estas teorías. Y nos empezó a meter en muchos problemas él. Porque en una de las noches decidimos irnos a un antro y estaba necio empujándonos a este tipo de cosas. Y todos fallamos, ¿no? Y entonces, de repente, uno se fue a la playa con una chava, pero... ¿Y las mujeres eran diferentes o eran igual? No, las mujeres eran iguales. Simplemente, pues, este güey pensaba que no sé qué estaba pasando por su mente. Yo creo que el problema de él es que siempre estaba como stuck in the friend zone, como le decíamos. Y entonces, para hacerte el cuento corto, de repente, después de varios días, pasaron una cantidad de eventos inusuales. ¿Cómo cuáles? Como cuáles, como que llegara corriendo a las seis de la mañana en el antro y nos dijera, sin zapatos, y nos dijera, alguien tiene 500 pesos. Es que me agarraron en la playa con una chava, la policía, y pues les dejé mis zapatos para poder venir por la mordida. Y ya sabes, así de, ¿qué estás haciendo? Y luego, no encontramos a un amigo francés que venía de, obviamente, de Francia. Este, no lo encontramos, no lo encontramos, y llega una llamada perdida de un celular. Contesto, ¿quién es? Soy Peter. Ah. Soy Tí. Por favor, me lo crucifican al pobre. Y se había metido al mar con una chica, dejaron la ropa afuera, le robaron la ropa. Dios. Y desnudos tuvieron que ir al hotel de la chava, que era el que estaba más cerca, y ella estaba acá andando con el hermano. Y el hermano le tuvo que prestar ropa a mi cuate. Ah, bueno, menos mal. Imagínate, tocar así de, hola, estamos aquí. Entonces, cuando regresé a México, dije, estas cosas se tienen que contar. Y hay algo muy específico de mí, que es esta imagen pública que uno tiene de repente de, ay, pues ese actor le ha de ir súper bien con las chavas, tal, 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 tal facilidad. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Soy muy torpe para el ligue. ¿A poco? Sí. Ahora, ¿tú trabajas con ella en La Indomable? La, la... ¿Impostora? La impostora, sí. ¿Impostora? Sí, sí, fue la única vez que trabajamos juntos y fue, si no me falla, su último proyecto. Y... Chistoso porque... Y yo le decía, mamá, nada más porque es mi mamá, pero, híjole, porque era muy específica. O sea, si hay alguien que sepa de luces, que sepa de su imagen. Ah, no, bueno, pregúntamelo a mí. Que sepa cómo cuidar todo. Cuando me iba a entrevistar tenía que llevarle determinados filtros, luces. Sí, sí, sí. Entonces era muy chistoso estar de repente trabajando, ¿no?, como, como actor. Pero era, es que mi mamá era una locura. O sea, todo, o sea, ella era muy práctica y era súper estudiada. Entonces llegabas, todo está estudiado. Entonces de repente pasabas una escena con ella y se daba cuenta que no habías estudiado. Y te decía, no estás leyendo tus escenas. No te confíes, no sé qué. Y luego, o sea, pero al mismo tiempo, como era eso, protegía el rollo de la familia durísimo, ¿no? Era de, no, fin de año y Navidad, son nuestras vacaciones familiares. Aquí nadie trabaja. Y frenaba, o sea, por contrato teníamos así de, este día terminamos, este día empezamos. Porque este es el tiempo donde la familia se ve y no se cambia, ¿sabes? Y era nuestra tradición. Entonces son cosas que vas aprendiendo y son... Le acaba de pasar a mi hermano con otro proyecto, ¿no? Y que dices, bueno, mi hermano está empezando y tendría que aprovechar las oportunidades. Y se tenía que ir justo, no lo querían soltar en esas fechas que son para nosotros muy importantes, para un proyecto en Argentina. Y dijo, no, pues dejo el proyecto porque para mí estos son los valores que yo tengo. Y mi familia viene primero en ese sentido, ¿no? Y entonces dices, ah, ok, va. Entonces ese proceso siempre ha sido interesante. No, bueno, ya me imagino. ¿Y no te daba de como nervio trabajar con Cristian? No, era muy chistoso. De hecho, digo, estábamos, éramos tres hermanos en la telenovela, que era Mauricio Nao y Jonathan Islas. Y nos la bebíamos muertos de risa. O sea, nos daban, a mi mamá y a mí nos daban unos ataques de risa de que no nos podían parar y ya no podíamos hacer las escenas. Y entonces toda la producción así de estos inútiles otra vez están riendo. O sea, era, la verdad, muy, muy divertido. Y te digo, es también muy chistoso. Y yo le decía, ah, ¿por qué estás haciendo como un acento raro? No, estoy haciendo mi acento neutral. Y yo, ok. No, sí, es que yo cuando trabajo tengo que hacer este acento para que me escuche más neutral en la tele. Y son cosas que de repente vas descubriendo de la chamba que es diferente en el día a día, ¿no? Y era muy chistoso porque llegábamos al set. Vivíamos en la misma casa, ¿eh? Pero llegábamos al set en diferentes carros porque obviamente ya iba antes por maquillaje. Y después terminábamos nuestra cena y era como, bueno, te voy a la casa, ok, bye, bye. Y nos íbamos a la casa y nos íbamos a cenar y pasa, no sé. Entonces fue una época muy bonita y son cosas que, pues, no todos han tenido el privilegio de trabajar con sus papás. Y en este caso a mi hermano y a mí, bueno, a mí, porque a mi hermano no le tocó, pero... A tu hermano le tocó con tu papá. Con mi papá y, bueno, ahora hemos estado con mi papá también en otras cosas. Entonces son cosas bien bonitas. Ahora bien, ¿qué balance puedes hacer sobre tu carrera? Porque has hecho comedias, como lo has dicho, has hecho comedia, has hecho drama, has hecho series, has hecho películas, has hecho televisión. Y de repente te ves trabajando con Sigourney Weaver. ¿Cómo es este proceso y qué fue lo que trabajaste con ella? Son esas cosas que de repente no te las crees, pero las vienes trabajando por años y de repente te dices, ay, este güey, ya llego allá a Hollywood. Y dices, no, si supieras. O sea, mi primer casting americano fue Prince Caspian para Narnia hace 20 años, con Carla Hull, me acuerdo. Fue de mis primeros castings de la vida. Entonces son procesos que creo que son diferentes tiempos para los actores y es una cosa muy rara porque nos gusta compararnos y nos gusta decir por qué él y por qué el otro y por qué este de repente pegó en un año y yo llevo cinco. Y pasan todos los estilos, hombres, mujeres, etcétera. Pero somos, es un gremio muy así, siento. O es una parte del ser humano. Sí, también, pero nosotros tenemos una competencia muy directa en el sentido de que es que se parece a mí, se ve igualito a mí o tal, pero yo soy mejor actor, pero yo tengo esto, pero híjole, pero es que yo llevo cinco años haciendo proyectos y este hizo una y le pegó, ¿no? Y creo que es una cuestión que tienes que aprender a silenciar porque eso no lo controlas. Tú tienes que tratar de llevar tu carrera lo mejor posible y escoger lo que tú crees que te conviene dentro de tus posibilidades. Porque también hay veces que dices, a mí me encantaría hacer algo consigo, pero no te va a llegar nunca el casting, ¿sabes? Y ha sido un proceso, o sea, la cantidad de veces que yo me he quedado tan cerca de estar en proyectos muy grandes de Estados Unidos ha sido, o sea, es muy demandante porque de repente tienes un no cuando estuviste ya negociando fechas, ¿sabes? Para un proyecto gigantesco, que sabes que te puede cambiar la vida. Y ahora con el proyecto de Sigourney, que es este The Lost Flowers of Alice Hart, fue muy chistoso porque yo estaba terminando la serie, terminando una película y me fui a España. Y estando en España, entre de vacaciones y postproduciendo, me llegó el casting, lo leí y era de esos de, ¿se filma en Australia? Y yo, guau, cuatro meses, Sigourney Weaver es la protagonista y leías el personaje y era una locura el personaje. ¿Qué personaje se puede saber? Todavía no puedo decir, pero es uno de los personajes principales. Y este, muchas gracias. Y me dio pánico hacer el casting, no lo quise hacer. Me hice bien güey durante una semana. ¿Cómo crees? Porque las escenas eran muy emocionales, muy fuertes, no tenía quien me filmara. Entonces tuve que convencerme de que tenía que pedir el favor a una amiga que no es actriz. Y yo, bueno, ok. Entonces me hice bien güey. Y al final dije, no, no, sí lo tengo que hacer. Porque estás escapando de ti mismo, ¿sabes? Y te estás metiendo el pie tú solito. Cuando es una oportunidad que has buscado desde hace muchos años. Y fue muy chistoso porque lo mandé, regresé a México. Y mi hermano me dijo, oye, ¿me ayudas con un casting? Y era el mismo casting. Entonces yo, ah, pues, claro, a ver, mira, esto es lo que yo hice. Para que veas, siento que esto jaló. Yo ya mandé esto. Pues veamos qué onda contigo. Y de repente, pues, pasaron semanas. Y me hablaron. Y, oye, tienes un callback. Y entonces era el callback con el director australiano, el ta, ta, ta. Y fue un proceso de... ¿Y dónde fue el callback? El callback en Los Ángeles. Pero muy raro por Zoom. Porque ellos estaban ya filmando en Australia. Y este, y hacer esas escenas por Zoom, no sé cómo pasó. Y obviamente, pues, estábamos en Macau Perfecto porque son esas cosas que me hubiera encantado compartir con mi mamá. Y estaba ya de vacaciones en diciembre con mi papá. Y me habló mi agencia y me dijeron, pues, ya te quedaste. Y fue, ya sabes, estos momentos de, de, ya sabes, de éxtasis de, wow. O sea, me voy a mi primera serie. Pero aparte era un personaje totalmente distinto a lo que he hecho. Entonces, creo que ahí es donde tienes como tomarte un segundito y, 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 y yo soy una persona que siempre está buscando lo que sigue también. Y en este momento sí fue como un, tómate un segundo. O sea, acabas de aterrizar en algo que llevas buscando muchos años. Disfrútalo, aprovechalo. Y por eso cuando me fui a Australia estuve, me salí de mis redes, me salí de todo. O sea, dije, ahorita es el momento, no le, o sea, y tengo que concentrarme, ¿sabes? Y porque también estamos en un, en un momento que el tema de la inclusión, de todo este rollo, y lo que me gustaba mucho del personaje es que no estaban buscando a un mexicano, ¿sabes? Era, el personaje realmente era australiano y, y fue por el casting que me quedé. Entonces, son cosas que. Más mérito. Sí, y te tienes que sentir orgulloso y cuesta trabajo aceptar ese orgullo a veces, ¿no? Y porque estás acostumbrado a que, ¿por qué no hice esto y a flagelarse, no? En lugar de reconocer lo bueno que haces. Y, y a disfrutarlo, ¿no? Porque podrías decir, ah, ok, padrísimo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? O, bueno, pero tal vez ese no es Australia, pero no es aquí. Y dices, no, o sea, y me acuerdo perfectamente porque esa sí es una lección de vida para mí, que estaba con mi papá y estábamos abrazados cuando le dije, y le dije, es que, es que creo que sí me lo merezco esta vez. O sea, sí me lo merezco, ¿sabes? Lo he estado buscando. Y, y eso es como, también es, esas cosas de la vida donde dices, bueno, pues ahora, ahí está la oportunidad, ¿no? Y lo había hablado con mi management justo antes de eso. Les decía, es que no manezco el chance. Y ahí estuvo, ¿no? Entonces, ahora, pues, esperemos que nos vaya muy bien, ¿no? Claro que te va a ir muy bien. Y hasta ahí, ¿cuándo vamos a poder ver lo que es? No nos han dicho, pero asumo que para el próximo año. ¿Cuánto tiempo estuviste en Australia? Cuatro meses. Cuatro meses filmando por todos lados. Estuvimos en Sydney, estuvimos en, en, en Alice Springs, que es el desierto. Entonces, realmente, y bueno, ellos estuvieron por muchas más partes, pero casi ocho meses de rodaje estuvo interesante para ellos, cuatro meses para mí. Bueno, ¿y tu papá qué te dijo? No, todos felices. O sea, mi papá, mi hermano, o sea, saben que, digo, yo me muero. Después de que, de que viviste el amor desde muy chiquito, viviste a través del amor de tus padres. Porque era un amor como incondicional y una cosa muy linda la que tenían. Y tú has tenido muchas novias del medio artístico. Pero el problema es que como que se quedan pegadas en tu vida o ya eres referencia en su vida, ¿no? Es que justo de eso nos burlamos en la serie, ¿no? Que si tú crees que cortar con tu pareja normalmente es difícil porque o los amigos te dicen o de repente te enteras que salió a no sé qué. Imagínate nuestra vida pública donde literal, si googlas mi nombre, lo primero que te sale son con quién salí. Son varias, ¿eh? Así, ya hice mi research. Son unas cuantas. Adrián hacia atrás de, sí. Yo no las voy a mencionar porque ya las han mencionado mucho. Y yo siento que ellas... Y ya el pasado es pasado, ¿estás de acuerdo? Sí, y yo siento que ellas también deben decir, ya, o sea, ya, ni soy la novia, ni la exnovia de tal persona, o sea, ¿sabes? Y es chistoso porque, pues, de alguna manera eso es como este rollo que de repente define nuestra vida pública de ciertas cosas. Pero, pues, para mí no es así. O sea, también creo que mi hermano y yo, por el hecho de que nacimos en una familia que ya estaba tan establecida en este medio, no nos impacta tanto porque estamos muy acostumbrados a todos los diversidades. Pero las redes no estaban acostumbradas. No, no, pero de alguna manera, híjole, como que, ¿sabes? Como que no te lo tomas tan en serio. Pero sí es una cosa de... Ahorita mi hermano me decía, no me voy a meter a Twitter. No me voy a meter a Twitter para ver los comentarios de la serie porque no tengo ganas de los haters, ¿sabes? Y dices, sí, o sea, está bien, tampoco es necesario que te estés viendo qué dicen, qué no dicen. Es... Tienes que tener tu crítica constructiva y saber, a ver, qué está funcionando en tu proyecto, qué no, qué está impactando, qué no. Y por eso a mí lo que más me puede gustar es que alguien me diga, oye, no me gustó por esto, por esto y por esto. Pero si me dices, ay, es que ya me imagino cuál va a ser la serie, mejor ni la veo, qué basura. O sea, pues tu opinión no me cuenta, ¿sabes? Porque entonces no es una opinión educada. Es simplemente estar estereotipando lo que crees que estás viendo. Y justo ese era un poco el juego con nuestra serie. Nosotros nos burlamos mucho de la comedia romántica. La gente cree que hicimos una comedia romántica, pero somos todo lo contrario en ese sentido. Ahora bien, Emiliano sí quiere ser papá. Sí quiere tener familia. Ella sí quiere, digo, sigue con él a Belden ya después de cuantos años. Pero a ti no te veo nada de ganas. No, a mí me encantaría, o sea, tener una familia, tener hijos. O sea, ¿sí es en serio? ¿Que sí te gustaría tener familia, hijos y todo? Claro, lo que pasa es que también creo que esas cosas no se deben de forzar. Siento que hay momentos, yo ahorita no me siento listo en ese sentido. Tengo tantas expectativas de profesionales y que quiero hacer. Mi vida, por ejemplo, en los últimos dos años ha sido en cinco países distintos. O sea, es complicado, ¿no? Pero siento que si llegara una persona donde puedes compartir, donde puedes crecer juntos, donde puedes encontrar ese tipo de cosas, pues no lo desecharía para nada. O sea, creo que, y creo que los tiempos han cambiado también mucho. O sea, cuando estaba chico me acuerdo que mi papá creo que se casó a los 33. Entonces para mí la idea era, ah, bueno, los 33. Tengo 35. A mí no me apura, eh, digo, estás perfecto, pero. Y veo a mi hermano, por ejemplo, que tiene 28 años y yo específicamente a los 28 años tenía una pareja y dije, imagínate lo que he logrado en estos siete años de diferencia, ¿no? O sea, mi mundo ha cambiado drásticamente y no sé si hubiera cambiado si yo me hubiera casado, ¿sabes? De a como, entonces es raro porque de repente dices, ¿quién tiene que vivir sus tiempos? Mi hermano, por ejemplo, siempre ha sido una persona un poco más seria en ese sentido. Como más señorcito. Ha tenido, sí, ha tenido dos novios en toda su vida, ¿sabes? ¿Y tú? No, a ver, sé. ¿Yo? Luego me cuelgan milagritos que ni son ciertos, nada más para que los sepan. Bueno, te cuelgaron a Martita y galera. Marta y yo nunca tuvimos nada. Nunca. Ese sí fue. Y Marta, yo a Marta la cuento muchísimo porque fue la primera persona, la primera, eh, que me súper apoyó en mi carrera. O sea, ella la conocí en Los Ángeles y en una comida me dijo, oye, ¿me ayudas a hacer un casting? ¿Le ayudas a hacer el casting? Me vio actuar y me dijo, ¿tienes manager? Y digo, no. Y me conectó con su manager. O sea, y de ahí, o sea, hemos tenido, y es eso, ¿no? Siento que como Marta, como Eugenio Derbez, que ha sido otra persona que también cuando llegué a Los Ángeles me invitó al set de su, de su película y me dijo, ven, y me presentó a todos los productores y me presentó a los directores de casting y son gente que están tan cómodos en su carrera, saben lo que son, que no necesitan, o sea, que pueden ser dadivosos. Y esos son los verdaderos actores, ¿sabes? O sea, esa es la gente de talento que me acaba de pasar con Edgar Vivar en la serie, que es una persona que, o sea, no sabes las lecciones de vida que nos dio en ese set, ¿no? Vámonos. Entonces, son esas cosas que, que yo también lo vi con mis papás, con mis papás, descubrí un talento, o sea, incluso en Cañabaral de Pasiones, o sea, la cantidad de actores que salieron de ahí. Que van a tener novela. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender y, y eso es lo que, la humildad que uno debe de tener en este negocio. Pero ya te desviaste del tema. ¿Cuál era el tema? La familia, las novedades. El colmillo, el colmillo. ¿Qué crees que no te estoy oyendo, eh? Este. ¿Crees que no lo estoy escuchando? Sí, claro. Y entonces, bueno, Martita y Gareda fue un muy bonito milagro que te colgaron, pero no es. No es cierto, ¿no? Ajá. Ya no te voy a mencionar las que sí, sé que sí. Sí, o sea, como a Yelico, como a, este, Gretel Valdés, o como. Sí, sí, sí. Sí. Me falta una, me falta una, me falta una, me falta una. Me falta una. Me falta una, Adrián. No, ¿tenes tiempo? Es de... No, 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 no.